¡Bravo, ladies! ¡Bravo, ladies! Si esta casa hablara, ¿cómo estaría? Que somos todos los que más siempre olvidan Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de perú, posidas, filosía Si este cuarto hablara, les pondría Historias de pasión, de amor y fantasía Y no hay mamá, un mundo otra vez Soy triste Y tú me ríes Que me llamen vagando borracha y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Mi corazón Que impulsión ¡Ladies!